Hola que tal Tauro, soy Fátima Gómez y vengo a entregarte el horóscopo de mes de junio para ti en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero antes quiero informar que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si tú quieres una consulta personal o tu horóscopo personalizado encontrarás al final del video todas las informaciones para que tú te contactes conmigo de manera personal y de manera privada. Bueno, vamos Tauro con tu horóscopo en el amor para ti en el mes de junio. No será un mes muy fácil para ti a nivel de relación. Algunos conflictos, algunas dudas, andas muy celoso o tu pareja anda muy celosa, andan con muchas dudas, muchos desentendimientos, muchos desencuentros. Es momento de parar, de ver tus actitudes, cómo estás comportándote si tú estás generando intencionalmente o no los celos en tu pareja que está, digamos, no creyendo tanto en ti y generando estos conflictos, esta separación que no es buena para ti en este momento. Así que vea cómo estás actuando. Es momento de pensar, de reflexionar, dar espacio también a tu pareja para que ella pueda tener una vida tranquila, mostrar que no hay ningún problema y que ustedes puedan entenderse. Será un mes regular en el amor. Depende mucho de cómo tú actúas. En el trabajo estará muy bien motivado porque está llegando nuevas propuestas para ti, llegando nuevos clientes, nuevos negocios. Si tú estás sin trabajo, seguramente este mes logrará el trabajo que tú has pretendido que esperas. Pero te pide también que ponga mucha atención a la parte económica y viste gastos, gastos demasiados y también cuidar de pagar los compromisos y ponerte al día con los trabajos que tiene. Trate de también generar una armonía dentro de tu ambiente laboral, de estar bien con tus compañeros y con tus superiores. Entienda que el trabajo no es para ser amistades, es para ganar y prosperar en tu vida. Así que será un mes bueno para ti en el ámbito laboral. A nivel de salud, estará bien, estará dedicado a cuidarte, a cuidar tu alimentación, al exceso de peso, a cuidar todos los problemas que puedas tener en tu salud. Te recomiendo las caminatas, a la alimentación sana, evitar todo tipo de vicio de exceso y poder llevar una vida regular. Así que será un mes bueno para ti para sanarte y recuperarte en todos los problemas de salud que puedas tener. Bueno, espero que ustedes entiendan que el horóscopo que entrego acá es una guía, un consejo, recomendaciones para que usted tome una posición y actitudes en su vida, se muevan y trata de hacer una vida mejor para ti. Así que tenga un mes excelente. Muchas bendiciones. Namaste.